Tal como se preveía, fue intensa la tarea desarrollada por personal del Servicio Nacional de Pesca, Autoridad Sanitaria, Armada y Carabineros durante Semana Santa. El objetivo era evitar que productos contaminados con marea roja o en mal estado lleguen al consumo humano. Se han detectado 42.000 kilos de productos que no han podido acreditar su origen legal. Esto corresponde particularmente a productos que se encuentran en veda, no acreditan el origen de sus cotas de captura o se encuentran en áreas libres las cuales se encuentran sin apertura. En este sentido destacan las especies melusa del sur, erizo, locos, cholgas y otras especies que lamentablemente sufren por la acción de personas que no cuentan con el criterio para acreditar la sustentabilidad de estos recursos. Pero el término del fin de semana largo no significa relajar las medidas de control, sino que, al contrario, éstas se mantienen para velar por la salud de la población. Las fiscalizaciones continúan, toda vez que el 40% de la extracción de productos en mar se desarrolla en los meses de marzo y abril, pero además debemos destacar que este año, al menos desde el 15 de marzo, la comercialización de productos ha excedido el año 2020, lo cual es una buena noticia para los pescadores y estamos alcanzando las 14.000 toneladas que se han comercializado en este periodo del año que sin duda es una muy buena oportunidad de desarrollo de negocios para los pescadores nacionales de la región de los lagos. Por ende, se espera que toda la actividad se mantenga en los márgenes sanitarios permitidos y así facilitar el trabajo y desarrollo de la pesca artesanal y a la vez asegurar que los recursos que lleguen al consumo de la comunidad sean de buena calidad y de lugares seguros.